Música Les comenté antes de ir a la pausa que cuando regresaba iba a estar con este hombre él es empresario, profesor académico, ha dirigido universidades ahora le voy a preguntar un poquito sobre su vida y de hecho le voy a pedir que si ustedes quieran cuando vean el nombre en pantalla ustedes lo teclean y van a ver cuánta difusión ha recibido este caso desde Santo Domingo por lo que él ha vivido acá en este país a mí me llegan muchos casos, mucha gente llega con una situación y siempre hay que de alguna manera establecer algún tipo de criterio para coger casos un criterio para mí es que afecte a las mayorías o sea yo no hago casos individuales de una persona le he dicho a ingeniero yo no cobro que viene y te dicen ay mire no me paga tal cosa yo no soy cobradora, ese no es nuestro oficio vaya y reclame o venga y ustedes dicen ese tipo de cosas pero hay casos que siendo característica que es una persona es importante tratar la razón por la que decidí acoger esta conversación con el señor Luigi Basichet es porque primero porque una persona que tiene que ha tenido la digamos la responsabilidad de él uno no se lo imagina tratando de salir como un forastero de su país a hacer nada segundo porque de este caso a mí me han hablado por diferentes vías en diferentes circunstancias y sería bueno que sea la solución que se tome que las autoridades dominicanas lo hagan y eso le va a tocar a una instancia judicial pero bueno él quisiera manifestar aquí en República Dominicana lo que ha pasado cosa que ya ha hecho en Italia así que muy buenos días y gracias por estar aquí en La Cosa Como Es buen día, gracias a usted usted nos puede contar primero quién es usted cuáles fueron sus funciones cómo conoció Santo Domingo y por qué decidió acoger por acá bueno yo he trabajado en Italia en Bruselas mi vida fue siempre en la formación formación privada formación universitaria fui uno de los fundadores de la Associación Nacional de Escuela Privada en Italia en Italia fue fundada la Escuela Universitaria por Tradutores e Interpretes a Bruselas fui fundador de la Universidad Europea en Jean Monnet que todavía no existe esta institución todavía existe el gobierno italiano el Ministerio del Trabajo me nominó su experto en Comunidad Europea a seguir un programa comunitario que se llamaba Lingua no sé si todavía está funcionando y seguí también Erasmus Sócrates lo movimiento de los estudiantes dentro de Europa y claro alguna vez llegué en vacaciones en República Dominicana me gustó el clima y pensaba de retirarme como pensionado siempre me iba al mismo hotel Hotel Palacio Cae Duarte Casa Esquina un hotelito pequeño era en aquel tiempo tenía nueve habitaciones ahora el mismo hotel tiene 43 habitaciones el dueño de este hotel o sea el presidente de Colonia la empresa que era dueña de este hotel me dice ¿por qué no ponen un cil de dinero aquí que después te vamos a dar una renta? me lo dice a mí y me lo dice a un suizo bueno insistió 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 y al final le he puesto todo mi dinero guardado para tener una pensión en República Dominicana yo y el suizo ¿cuánto dinero pus usted? 750 mil dollari del 2006 sí y más o menos lo mismo pusió el suizo con este dinero han construido la parte nueva del hotel donde era el cinema Rialto y ahí es el hotel ahora no tiene más nueva habitación tiene 48 de esta 48 habitación 6 eran mías y 6 del suizo todo funcionó egregiamente del 2006 en adelante del 2006 hasta el 2015 yo teníamos el título de propiedad toda la compra fue ya entre el 2006 2007 2008 los titulos de propiedad llegaron en el 2012 no en el 2013 llegaron porque llegaron en el 2013 porque en el tiempo de colonia SA se transformó en colonia SRL entonces ha tenido un fin de tiempo más este señor que era el presidente que todavía es presidente de colonia SA decidió de casarse con una mujer pero para casarse con esta mujer ha debido de cara una convivente que tenía entonces la convivente se puso loca ha dicho ahí es todo mío y ahí comenzó se bloqueó todo con un nubolo de abogado que llamó bloquearon el hotel me dieron impedimento de entrada me dieron impedimento de entrada al suizo y son dos años y medio que estamos buscando detenerlo lo nuestro es casi imposible aquí en República Dominicana aquí se inventa de todo esta señora no sé dónde ha buscado el dinero porque yo he seguido todo el proceso no está en los tribunales el caso yo he buscado también un abogado importante me dice que de ahí tú te sales afuera el abogado Tomás Castro sí después he buscado otro abogado Daniel Cepeda por el caso civil no somos capaces de salirme afuera ¿cuántos años tiene? dos años y medio que somos en Estulío ¿qué va a pasar ahora? o sea ¿hay un juicio? el primer judicio lo perdimos porque resultaba entre socio firma falsa eran firma falsa porque la firma falsa no se sabe quién la ha hecho puede ser la misma que la ha hecho puede ser su marido con esto bloquearon todo pero ahí tengo la firma cuando ella porque lo primero lo primero palacio las nuevas habitaciones eran a nombre suyo porque en aquel tiempo un extranjero no podía posseder más de 2000 metros y su convivente ya lo tenía en el 95 cuando la ley cambió ella se dio la acción del primer hotel y aquí la firma ahí está vera está de verdad la firma que ella se dio bueno está claro usted tiene toda la documentación que él me ha mostrado se legalizó y todo tenemos su título de propiedad usted lo que quiere porque el lío entre ellos a usted no le importa pero usted lo que quiere es que como usted fue un inversionista ahí o que le den su dinero o que le den acceso a sus habitaciones supongo o que me da el alquiler que están usando ellos que se tienen el dinero ellos dado año y medio o que me regresan mi dinero porque yo lo he comprado no en buena fe en buenísima fe en la mala fe es ahora que hay en la buena fe en el 2006 en el 2007 no había ningún no había ningún problema nadie le alertó de que eso le podía pasar usted le tomó por sorpresa no nadie después yo he entendido que estamos en la República Dominicana y que pasa con República Dominicana que sucede que pasa puede suceder de esto me ha sucedido a mi todito cuando le hubo consejo me dice vete de ahí que te pueden también matar le dicen todito me dicen así pero digo ya tengo mi edad si quieren matarme que me maten ¿lo han avanzado? son discursos que la gente dice pero un día el juez le ha dicho mira un día yo puedo morir esto es mi hijo sigue él porque la injusticia a mi no me va hasta que dieron que yo he comprado de manera fraudulenta pero al regreso mi dinero fraudulenta eres tú entiende bueno ¿y de qué usted vive? vivo de la pensión que busco del trabajo que he hecho del trabajo que tuvo pero sus ahorros esta era no todo mi ahorro fue ahí esta era la integración a la pensión si usted pensaba vivir mejor ¿tú sabes que me ha dicho Toma Castro el primero cuando me fui a conocerlo si tú eres un dominicano ya se contaban los muertos ah o sea porque usted hubiese reaccionado de otra manera pero yo soy europeo no reacciono así yo espero que la ley más o menos ¿usted tiene confianza? bueno sabe que la esperanza es la última a morir pero muchas veces yo pienso muchas veces yo pienso que el derecho romano es la cuna del derecho el derecho dominicano parece que es el ataúd del derecho aquí están diciendo en el chat que yo estoy dice le dieron un tumbe al italiano claro y otro dice no claro están buscando de darme un tumbe dice no el tumbe es con los cuartos a ver claro yo espero que están buscando él dice que no que no se resigna a eso y otro dice bueno amigo te tumbaron pero nosotros esperamos a ver que pasa cuando es la audiencia ahora hay una audiencia el día 13 de agosto otra audiencia el día 15 de agosto hoy mismo Daniel Cepeda mandó una una apelación para para la parte civil la parte civil pues vamos la parte penal el día 13 o el 15 vi que lo han entrevistado en Italia si, si me han dedicado muchos artículos diciendo muchos artículos que tengo aquí y usted se ha encontrado con otros ciudadanos de su país en igual situación creo que hay en las asociaciones de italianos engañados en la República Dominicana oigan eso una asociación de italianos engañados en la República Dominicana pues usted me tiene que presentar esa gente si asociación de italianos engañados en la República Dominicana se pone unido después alemanes franceses hay de todo usted parte ya de la asociación no todavía yo espero que da solo sin necesidad de la asociación de seguir pero muchas veces mira yo pienso en la República Dominicana uno debería pensar 10 años antes de investir aquí porque mira bien hay 4 o 5 millones de dominicanos afuera hay 57% de la gente que vive aquí que quiere irse afuera entonces que patria que nación que no hay nada es lo que se queda aquí porque alguien le está dando algo de comer algo de Luigi gracias por venir a este programa vamos a seguir pendiente de lo que pasa y me va a dar el nombre de la asociación el número yo quiero hablar con la asociación de italianos engañados pero hay también están haciendo una asociación de americanos engañados hay una asociación de americanos también yo creo yo creo yo creo que cuando Medina se fue en China que ha asegurado de no no los títulos ahí la propiedad sagrada no pero los chinos nadie lo engaña no la primera no la primera denuncia fue de una china que vive en New York pero que los chinos es muy difícil pero los chinos ustedes han visto los chinos atienden su caja directo gracias por estar acá muchísimas gracias Luigi Basichet ustedes lo pueden buscar y van a ver lo que ha pasado con él le agradezco y qué pena que tengamos que terminar de este modo yo traeré las asociaciones esas hasta el lunes aquí nos encontramos un buen fin de semana así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.